Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les cuento que muchos padres acuden a la consulta aquí a la clínica contándonos que a sus menores hijos a los cuales querían hacerle algún tratamiento de ortodoncia, algunos odontólogos que desconocen un poco de este tema les han dicho que tienen que hacerlo cuando ya tengan 13, 14 años o cuando ya hayan erupcionado todos los dientes permanentes. Soy el Dr. Santiago Burga, director médico de la clínica 3D Digital Dental Design y hoy hablaremos acerca de ortodoncia invisible en menores de edad. Hola amigos de Medicina Extraordinaria, bueno nuevamente estamos por acá. El día de hoy vamos a hablar acerca de la ortodoncia invisible u ortodoncia digital Invisalign First. Esta ortodoncia es una ortodoncia la cual nosotros vamos a poder aplicar a nuestros hijos menores de edad, entre los 6 y los 12 años, o sea niños que aún no han cambiado todos sus dientes y les quiero contar que es muy común que vengan acá a la clínica padres con sus menores hijos diciendo que algunos odontólogos o algunos ortodoncistas le decían que para hacerle algún tratamiento de ortodoncia u ortopedia tienen que haber cambiado todos los dientes, más o menos hasta los 12, 13, 14 años. Quiero contarles que esto no es así, hoy en día las cosas ya se tratan de otra manera, incluso con la ortodoncia convencional existe lo que es la ortodoncia interceptiva en la cual nosotros con una serie de aparatos como estos que les voy a mostrar acá, más algunos brackets, nosotros podemos ir corrigiendo la posición de los dientes de los chicos. ¿Por qué hacer estos tratamientos en edad temprana? Si nosotros empezamos a los 12, 13 o 14 años que es cuando ya cambiaron todas las piezas dentales, el problema va a ser bastante mayor. Entonces lo que se busca en este tipo de tratamiento es evitar todo ese tipo de problemas, ayudar a los niños en el crecimiento óseo e ir acomodando los dientes para nosotros poder tener espacio para las piezas dentales que van a venir. Esto es algo muy común en niños. Generalmente los dientes a veces salen desordenados, separados o apiñados. Entonces en este tipo de tratamiento, como les decía, tenemos dos opciones. Hacerlo de la manera convencional y hacerlos con Invisalem o ortodoncia invisible. ¿Cuáles son básicamente las diferencias? Los tratamientos con ortodoncia convencional usamos los aparatos antes mencionados, más brackets. Por lo general los tratamientos son un poco más largos, son tratamientos de año y medio, dos años. A veces se extienden un poco más que esto. Eso sí, tú como paciente tienes que venir sí o sí todos los meses. Hay que ser muy cuidadoso con el uso de estos aparatitos y sobre todo con la higiene. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos sobre todo los papás de llevar a nuestros hijos todos los meses a las citas. Y los aparatos que se usan por lo general son un poco incómodos. Los chicos por lo general no quieren usarlas, son niños que todavía están yendo al colegio y para ellos es un poco incómodo y no les gusta que sus amigos los vean con este tipo de aparatos. Por eso hoy en día existe lo que es Invisalem First, que es una ortodoncia invisible digital donde nosotros vamos a utilizar unos alineadores se llaman. Son estos aparatos que tengo acá. Son aparatos muy flexibles, totalmente transparentes. Nadie se va a dar cuenta que los chicos están usando algún aparato en boca. Ellos con estos libremente van a poder tomar cualquier líquido. Cuando vayan a comer se los retiran. Estos se colocan en un estuche que se les va a proveer. Comen tranquilos, no tienen que privarse de ninguna comida porque no va a haber nada que se les salga o que se les rompa, a diferencia de los otros aparatos. Algunos padres me preguntan a veces, uy, pero mi hijo cómo va a hacer para ponerse todos estos aparatos, o sea, tener que quitarse los cada vez que vaya a comer. De repente los va a perder. Y la verdad no, en la experiencia que tenemos con estos chicos, por lo general, tal vez sí, la primera semana los padres tenemos que estar un poco pendientes de que lo usen. Pero son aparatos tan amigables, tan cómodos, tanto es así que eso ya pasan a ser como parte de ellos mismos. Entonces, son tratamientos mucho más beneficiosos porque, primero, no se ve, no le va a causar ninguna molestia, ninguna herida, ni nada de eso como la ortodoncia convencional. Además de esto, son tratamientos mucho más rápidos. Estos tratamientos duran en promedio entre seis meses, máximo diez meses. Y al ser todo esto digitalizado, podemos a veces tener incluso citas virtuales. Por lo general, les decimos que vengan una vez al mes. Las citas de verdad duran cinco minutos, son muy rápidas. Invisalign tiene una aplicación donde nosotros podemos colgar las fotos de nuestros hijos y ahí poder contrastar estas fotos con su plan de tratamiento. En los chicos de esta edad, cada semana, o sea, cada siete días, nosotros vamos a tener un aparato nuevo. Vamos a diseñado, por ejemplo, para que yo con el primer alineador, movamos este diente hasta acá, el segundo hasta acá y así sucesivamente. Les entregamos como para dos meses seguidos o tres meses y tenemos simplemente estos controles mensuales para ver que todo esté caminando como debe ser. Entonces, comenzamos con el primer caso. Entonces, Isabela comenzó así. Este es el escaneo que nosotros hacemos con el Aitero 5D que tenemos. Esta es la boca de Isabela. Esta es la parte de arriba. Si se dan cuenta, los dientes, hay dientes que no le han salido porque obviamente no tienen espacio. Algunos están un poco torcidos o chiquitos. La parte de abajo es así. Ella tiene siete años, como les comentaba. Y miren cómo se van a ir moviendo los dientes conforme, no sé si llegan a ver estas líneas que están abajo. Cada uno de ellos es un alineador que ella usó. En la parte de arriba usó 38 alineadores, o sea, 38 semanas de tratamiento. Y en la parte de abajo, 20 alineadores, 20 semanas. Entonces, quiero que vean por favor este vídeo para que vean cómo los dientes se van moviendo. Si se dan cuenta, vamos ampliando los maxilares, vamos ganando espacios. Esto es algo muy complicado de hacer con el tratamiento convencional. Miren cómo hemos ganado espacio. Obviamente, esto siempre tiene que estar contrastado con exámenes radiológicos. En la parte de abajo, hicimos algo similar. Entonces, si se dan cuenta, ahí podemos ya tener los espacios para que los otros dientes permanentes que van a salir un poco más adelante, puedan salir libremente. ¿Cuál es otra de las ventajas de Invisalign First? Que Invisalign nos va a dar una especie de garantía o una cantidad de alineadores adicionales para que esos dientes que van a salir, nosotros podamos volver a escanear la boca de nuestro paciente y mandarle otro juego de alineadores. No se tiene que pagar un extra por eso. Eso es parte del tratamiento de Invisalign First. Entonces, a la pregunta, doctor, ¿este tratamiento es más costoso? Y no, este tipo de tratamientos termina siendo hasta más barato, más económico. A ver, vamos a enseñarles otro caso. Micaela es un poquito mayor, tiene 12-13 años. En el caso de ella usamos 20 alineadores, o sea, 5 meses de tratamiento. Ojo, es muy importante saber para nosotros poder acceder a Invisalign First, nuestro paciente tiene que tener dentadura mixta. Si no, ya pasaría a ser un tratamiento como de adulto. Micaela tenía la mordida profunda. Acá, este diente de acá, que es un canino, no había podido salir por falta de espacio. Y la parte de abajo, igual, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos con Micaela. Esto es lo que va a pasar con él. Si se dan cuenta, queda todo perfectamente alineado. Ya tenemos el espacio listo para que salga ese canino. Por lo general, los caninos son dientes, sobre todo los superiores son dientes prominentes. Vamos con el último caso de esta vez. Acá tenemos a Jimena. Ella tuvo un tratamiento de 26 alineadores arriba y 25 abajo. Entonces, sus dientes se fueron moviendo de la siguiente manera. Igual que en el caso anterior. Vamos ampliando los maxilares. Vamos ganando espacio para que los dientes puedan acomodarse. Y ahora ya tenemos el espacio para los dientes que van a venir. Y la parte de abajo, de haber empezado así, terminamos de la siguiente manera. Bueno amigos, cualquier consulta que tengan acerca de sus niños, no solo niños, acuérdense que ese tratamiento es para todas las edades, pero aquí en la clínica 3D vamos a estar gustosos de poder atenderlos. Pueden buscarlos en las redes que figuran ahí abajo en pantalla, así como nuestros números telefónicos. Y gustosamente los atenderemos. Soy el Dr. Santiago Burgan, director clínico de la clínica 3D Digital Dental Design. Nos vemos.